¡No! ¡Por favor! ¡Qué destaca chifada! ¡Puro pelado marica! ¡Qué programa tan puerco! ¡Puro marica ahí! Ese batiburrillo de despropósitos llamado Francisco el Matemático clase 2017 pero que a nadie convenció y que ni siquiera merecía salir al aire Muy pertencioso a todo Jim, difícil de seguir ¿no crees? Algo incoherente, osos bailarines, nazismo, masturbación ¿Qué sigue? ¿Ustedes qué opinan? ¡Es aburrida! ¡No me gustó! ¡Qué cosa tan mala! ¡No me quedaste en peligro! ¡Eso no es cierto! ¡Llevo dormido casi dos horas! ¡Cierra la boca! ¡Es la peor película que viste! ¡No tenía contenido político ni social! ¡Y dime tú qué querías! High School Musical parañeros ¡Cállense! ¡Veamos qué opina el realizador! Que cojan oficio primero que todo y luego que vayan, se hagan la paja si es que pueden y luego orinen y se acuestan Gracias, buenas noches Mi felicidad sigue intacta, adiós Audiovisuales presentó el anterior programa ¡Veamos! iOS !